La empresa de origen portugués Mota Engil, México, buscará obtener la licitación de contratos para construir y rehabilitar las vías para el Tren Maya, así como para edificar sus terminales. Así lo señala Rafael Lang, director general de Mota Engil Turismo, en una entrevista con el Sol de México. Iniciativa privada financiará 90% del Tren Maya, Fonaturel también conocido como Tren Turístico. Transpeninsular está planeado por el gobierno federal a lo largo de 1.525 kilómetros de recorrido en la península de Yucatán, con 15 estaciones en Tabasco, Campeche, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo, donde se pretende detonar el desarrollo económico en destinos como Cancún, Tulum, Calakmul, Palenque y Chichen Itza. Mota Engil inició en México en 2008 con la construcción de la autopista Perote-Jalapa, que concluyó en 2012, y actualmente tiene en curso la edificación de un tramo del metro de Guadalajara, además del contrato de construcción y concesión por un periodo de 30 años para la explotación y conservación de la autopista Tuxpan-Tampico, entre otras obras. Ahora, ese gigante con operaciones en 28 países de América Latina, Europa y África, dará la batalla para participar en el Tren Maya, cuya licitación se prevé sea lanzada en abril para que las obras concluyan en cuatro años con un costo de entre 120.000 y 150.000 millones de pesos. El año pasado Mota Engil levantó la mano para participar en esa obra, en este momento ¿qué parte del proyecto del Tren Maya le es? Interesa, la mano sigue levantada y estamos esperando a que salgan las bases de la licitación. Vamos a ver cómo salen, pero si tenemos pensado participar principalmente en la construcción o rehabilitación de las vías y en la edificación de lo que entendemos serán las terminales. Si es un proyecto que nos interesa por supuesto como constructora por el tema de generar trabajo, ¿ya se sentaron con el director del Fonatur, Rogelio Jiménez Pons? Hemos platicado con él, yo en lo personal he platicado con él, le hemos manifestado nuestro interés y nuestras capacidades de ejecución y estamos esperando a que salgan las bases de la licitación. Mota Engil Turismo tiene algún proyecto de inversión para desarrollar en paralelo al tren Maya, el proyecto ferroviario es de Mota Engil México que es el brazo constructor de la empresa. Yo represento Mota Engil Turismo, en el caso de turismo tenemos concretamente Costa Canuba, en la Riviera Nayarit. Ahí tenemos suficiente para entretenernos los próximos ocho años, tendrá una inversión directa en infraestructura de 250 millones de dólares de nuestro grupo. Una inversión total de 1.800 millones de dólares, sumando a todos los participantes. Pero si estamos continuamente abiertos a encontrar otro tipo de oportunidades en donde invertir en este sector, ¿qué empresas los acompañan en el proyecto de Nayarit? En este momento, tenemos ya la participación para el desarrollo por ejemplo del Hotel Ritz-Carlton Reserve. Lo está efectuando un grupo mexicano, que se llama Tor Urbana, que son importantes desarrolladores de centros comerciales de uso mixto y de hotelería. Tienen confianza en el gobierno, tan tenemos fe que estamos presentando este proyecto, Costa Canuba. El turismo ha sido, es y seguirá, siendo un eje fundamental en la estrategia de desarrollo de México. No vemos temas contrarios en este sentido.